No tengo la menor idea de lo que estás hablando, pero no te voy a permitir que vengas a mi casa a amenazarme. Y yo no te voy a permitir a ti que trates de amedrentarme con tus desplantes. Si me atreví a venir hasta aquí es porque tengo pruebas de que lo que Ricardo Márquez le dijo a Alonso es verdad. Sí, sí, sí. Ya sé lo que ese bueno para nada le dijo a mi marido, incluyendo la cerca de mentiras y estupideces. Y por supuesto, la supuesta historia que inventó sobre la relación que tuvimos él y yo. Y la descodiciada historia que inventó sobre mi hermana y su muerte. Pero lo que me sorprende es que precisamente tú vengas aquí a embarrarme toda esa basura cuando sabes que ese hombre no es de fiar. Lo sé. Pero esta vez no mintió por lo menos en una cosa. Es cierto que vio y habló con Adriana unas horas antes de que muriera. Y eso no hay manera de negarlo. Porque aquí consta, consta la hora y el día en que Ricardo, él personalmente, llevó a Adriana al hospital para que la revisaran. Me importa a un bledo lo que diga ese papel y lo que haya hablado con mi hermana. Eso no prueba nada. Él no estaba presente cuando mi hermana se accidentó. Pero tú sí. Tú sí estabas con ella, ¿verdad? Te sugiero que te olvides de todo este asunto. Y que no se te vaya a ocurrir contárselo absolutamente a nadie, mucho menos a mi familia. Porque te juro que no sabes de lo que soy capaz. Todavía no me conoces.